Su nombre, por favor. Mi nombre es Roselena Vázquez Vázquez. Roselena, ¿en qué empresa has estado trabajando y cuánto tiempo lleva trabajando en esta empresa? Bueno, orgullosamente estoy trabajando para Yambal hace 15 años. 15 años. ¿Qué tal la experiencia de trabajar en Yambal? Espectacular. ¿Por qué? Realmente me ha dado muchos beneficios. Me han dado reconocimientos nacionales e internacionales, viajes y también mi auto cero kilómetro. Wow, eso quiere decir que hay oportunidades para crecer, para ganar, para poder seguir logrando, al menos ascendiendo, ¿no? Así es. Y bueno, quería incluso subir dentro de varias categorías. Así es. Wow. Actualmente soy directora sin persian. Directora. Ah, muy bien. ¿Cuánto tiempo entonces? Dice que lleva 15 años, pero ya lo de la empresa le ha dado prácticamente muchos reconocimientos y cosas. ¿Y las campañas? ¿Cómo manejan las campañas? Cuénteme. Bueno, un catálogo dura cuatro semanas. ¿Ya? Con un catálogo nosotros necesitamos para que nuestros clientes puedan trabajar con digitales. Los enviamos para que nuestros clientes puedan recibir en cualquier parte de nuestro país. Wow, qué bueno. Bueno, y si alguien quiere ponerse en contacto con usted, quiere pedirle algún tipo de opinión con respecto a algún producto, porque usted capacita, me parece, a otras personas. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo? Damos capacitaciones. ¿Tiene algún costo la capacitación? No tiene ningún costo, lo damos en días o presenciales también damos. De forma presencial. ¿Algún número telefónico como para que la gente se pueda en contacto con usted, la gente se informe al menos de cómo funciona en la parte de Yambal? Porque hay mucha gente que hay que querer ingresar a la empresa, pero no sabe a lo mejor. Claro, el 099-3347-673. ¿Me repite, por favor, el número, a ver? 099-3347-673. Ya, preguntan por. Rosa Elena Vázquez Vázquez. Rosa Elena, entonces, una vez que se ponen en contacto con usted, usted las ayuda, les da asesoría, les brinda al menos toda la información con respecto a los productos, y además, me imagino que también usted les informa cómo tiene que ir ascendiendo dentro de la empresa, ¿no? Claro, aquí tenemos la oportunidad no solamente de ser consultora, de vender el producto, sino también de formarse directora y ser una empresaria de éxito. Eso es la parte más importante. Entonces, aquí están las mujeres líderes dentro de lo que es esta empresa. ¿Para usted qué significa Yambal? Yambal es la oportunidad que nos da para, ya sea hombres o mujeres, para tener nuestro trabajo propio. No tenemos ni horario ni jefe. Para poder contactar, también las tenemos en nuestras redes sociales, como Rosa Vázquez, al 099-3347-673. Entonces, se ponen en contacto con usted, usted las asesora, usted las ayuda, y para que puedan seguir creciendo en esta empresa maravillosa que se llama Yambal. Así es. Le quiero agradecer bastante, muchos éxitos dentro de su emprendimiento, y también, pues, que todo esto se multiplique en las acciones que vienen en los meses venideros. Muy amable, gracias a usted. Gracias, gracias a usted. Pase bien. Gracias.